Hola Rockers de Burrito Mood, hoy nos encontramos en el Fender Day y estamos en compañía de Jorge Rosas. Cuéntame un poquito sobre el Fender Day, qué edición es, cuéntame un poquito de esto. Bueno, el Fender Day es un concepto que nos robamos de Estados Unidos, de lo que se hace en Estados Unidos, y lo adaptamos y lo transformamos en América Latina. Bueno, empezó en México y luego fue progresando hasta que llegamos a un Fender Day en Perú, donde se realizó este concepto que es un concepto interactivo, en el cual lo que intentamos es que en la tienda de música de la ciudad, que es nuestro anfitrión, acerque a las bandas locales, acerque a los entusiastas de la música, a sus clientes, a los que no conocen la marca, a los que conocen la marca, pero no conocen la tienda, a que estén interactuando todo el día entre todos, para que la marca Fender y la marca de la tienda, en este caso MAJ, aquí en Jalapa y en el estado de Veracruz, hagan un link, hagan un enlace y que esté en la mente del consumidor como si fuera una sociedad. Cuéntame, ¿esa es qué edición de Fender Day? ¿Cuál es la edición? ¿Esta edición? ¿Qué número es? Esta es la edición número 27, 28 en México y en América Latina creo que ya estamos como en el 35, 36 que hacemos Fender Day. ¿Alguna fecha en específico que tengan ustedes para hacer este día? No, realmente llegamos a un acuerdo con cada dealer en cada región o en cada ciudad y se hace lo que el cliente requiere en el momento en que lo requiere. ¿Qué es lo que ustedes le proporcionan a las bandas que vienen? O sea, ¿qué es lo que ustedes les ofrecen? Bueno, nosotros les ofrecemos el escenario, un escenario con equipo profesional para que ellos puedan venir a expresar su música, obviamente usando puro producto Fender, pero en el cual ellos tienen la oportunidad de tocar quizá por primera vez en su vida o como pocas veces en su vida con equipo muy profesional y pueden expresar su música en las mejores condiciones posibles. Y tienen la oportunidad de venir a grabar videos, tomarse fotos y obviamente ser escuchados por una cantidad de público que quizás no los conocían. Aparte de que vengan las bandas a tocar, ¿hay algún otro tipo de evento? No sé, ¿alguna clínica? Sí, digo, el evento del Fender Day es un evento interactivo en el cual hay una sala de exhibición donde se vende el instrumento, donde se venden los accesorios, los amplificadores, está el escenario donde se tocan las bandas y luego hay un escenario donde nosotros traemos clinicians o artistas Fender que demuestran los productos que están de moda, digamos, en el momento y todo esto está pasando todo al mismo tiempo. Perfecto. ¿En dónde los podemos ustedes encontrar? A las personas que quieran adquirir algún instrumento Fender, ¿en dónde los podemos encontrar? Bueno, mira, es muy fácil. Cuando tú quieres comprar un instrumento Fender en México, lo único que tienes que ir es a www.fender.com.mx y en la parte superior de la página oficial de Fender aparece un espacio que dice encuentra tu dealer o dealer finder, vas ahí y te da la opción de que pongas tu ciudad y te aparece toda la lista de los dealers de tu región en donde puedes comprar Fender. No sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más que desearles a todos nuestros videntes de este espacio que siempre que piensen en un instrumento musical, que piensen en un amplificador para su primera vez o si van a cambiar, siempre piensen que Fender es más que un instrumento, es un ícono relacionado con la música, con el rock and roll y con el prestigio. Eso lo puedes. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por darnos este pequeño espacio. Y ya saben, rockers, tenemos aquí toda la información, se las dejamos en la cajita de descripción y no se olviden de estar pendientes y darse una vueltecita por el Fender Day. Muchas gracias. Gracias.